Gracias. Y recubriendo las distintas tradiciones pedagógicas de la Argentina. Y al día de hoy que llegamos al volumen número 12 y tenemos otros 13 en talleres, más o menos el mapa de estas tradiciones y de estas familias ideológicas, por lo menos en lo más representativo, se va cubriendo. La familia que hoy vamos a presentar es una familia de izquierda, vinculada en distintos momentos a lo que sería la tradición del Partido Comunista Argentino. No voy a hablar de marxismo criollo porque al señor Ponce no le va a gustar. Pero refiere a esa tradición que ha tenido una incidencia y unas prácticas en el mundo de la educación argentina que no están, creo yo, lo suficientemente estudiadas ni trabajadas. Así que quizás es una tarea pendiente de abordar. Sí, lo hacemos a partir de dos figuras y de dos o más textos en Ponce y en Braslaski, pero ese periodo 30-60, creo yo, merece un tratamiento más específico con las figuras de los educadores. Y también con el trabajo de Agosti, que nos proponemos recuperar en una edición próxima con Nación y Cultura y el mito liberal. Son dos textos del año 59 que fueron publicados por separado, pero que para el autor eran una única obra y que no ha, por lo menos el mito liberal, no ha tenido reedición hasta el momento. Para presentar a Ponce pensaba que toda revolución sueña, ¿no? En algún punto con fijar un punto irreversible en la historia, un momento a partir del cual ya no sea posible volver atrás. Creo que Ponce no solo es afín, compartía y quería cimentar este imaginario. Poder fijar un punto en la historia de la humanidad a partir del cual un horizonte de emancipación sea algo del orden de lo cotidiano. Y este libro un poco está escrito en esa clave, en contarnos cómo ese destino prefijado, ese horizonte puede ser una posibilidad tangible para los hombres y las mujeres. Este libro tiene numerosos activos, puntos fuertes. Quizás el primero que a mí me gustaría resaltar de mi reencuentro con una lectura que había hecho en mi etapa de estudiante, y que no por casualidad es un libro que nos había acercado Cecilia Braslasky. El primer activo de este libro es la claridad, la enorme claridad expositiva que tiene Aníbal Ponce, ¿no? Una suerte de pasión por la síntesis, pero la síntesis bien hecha. Y también una habilidad para poder desgranar los temas con una gran solvencia. Esa capacidad de síntesis que tenía Ponce, a mí por lo menos, cuando escribíamos esto con Pablo, nos remitía también a un sujeto con una gran capacidad de lectura, un gran lector, que nos ponía en contacto en ese trabajo con una gran biblioteca. Respecto de la obra de Ponce, de Educación y Lucha de Clases, que a mí me parece interesante resaltar, es qué pasa cuando intentamos hacer una historia de la educación general, porque esta es una educación y lucha de clases, no habla sobre la historia de la educación argentina, sino que ofrece una versión de la historia occidental de la educación. ¿Qué pasa cuando escribimos una historia general de la educación desde el sur, desde Sudamérica? Estamos mucho más acostumbrados a ser consumidores de esas versiones de la historia que nos llegan, por lo general, desde Europa o desde los centros. ¿Qué pasa cuando esa historia cambia y se escribe desde las periferias o desde una cultura periférica y propone una reinterpretación o propone una versión de esa historia general? Me parece que ese también es un activo del libro, que es uno de los pocos ejemplos o casos que hay de libros que se proponen. Esa tarea titánica de poder contar la historia de la educación occidental desde una periferia. Y en ese sentido, nosotros reivindicamos este libro como un libro profundamente sudamericano, aunque casi no diga una sola palabra de Latinoamérica, pero está escrito para un público y de un contexto que está claramente situado, donde el autor se sitúa de una manera muy clara. Pero también esta vocación que hoy a los historiadores de la educación nos está pesando tanto. Los historiadores, los historiadores. Y los historiadores de la educación estamos casi obligados a ser los maestros del detalle. Y hay, en función de eso, un culto, una historia del fragmento. Bueno, frente a esa posición historiográfica hoy dominante, lo que Ponce nos recuerda es el valor que tiene la construcción de las grandes síntesis. Síntesis que no necesariamente tienen que cerrarse sobre sí mismas. Síntesis que no necesariamente tienen que venir a querer explicarlo todo. Pero sí síntesis que nos puedan ayudar a saber dónde estamos situados para poder desde ahí tener mapas orientadores de qué tenemos que buscar, qué cosas tenemos todavía pendientes, sobre qué puntos hay que trabajar más, qué otros hay que revisar. Y libros como este uno agradece, digamos, porque permiten precisamente este tipo de orientaciones. Es un gran libro para quienes dan historia general de la educación, porque es un libro orientador en ese sentido. Y eso es un valor también que yo celebro, que la universidad pedagógica se haga como se hace cargo de ese aspecto. El de libros que no solamente sean de autores consagrados, sino que también sean libros útiles para la formación. Es un libro de, digamos, cómo leerlo hoy, para qué leer hoy la creencia y los métodos. Y me planteé cinco claves de lectura, que me parecían interesantes hoy. El debate está cerrado. Por un lado, esto que pone muy fuertemente en el libro, que es la necesidad de comprender el contexto histórico, social y cultural para analizar los problemas metodológicos. Berta sale claramente a pelear con las miradas tecnocráticas y hace un primer capítulo de historia y problemas sociales de la método de lectoescritura, no sólo con fines de erudición, sino que claramente plantear, está anticipando cosas que hoy no son ya lugar común, que es la lectura y la escritura como prácticas sociales históricamente situadas. No es una habilidad intelectual que todo el mundo tiene, sino que en realidad Berta está preguntándose ya tempranamente qué es leer y escribir hoy. Digamos, está realmente planteando como un problema histórico esta cuestión. La segunda clave es la tradición ilustrada normalista. Un poco lo de Sarmiento que decía Nico. Después Berta decía, el libro está dedicado a Sarmiento. Berta decía, bueno, a lo mejor se me fue la mano. Pero bueno, claro, era el 62, ¿no? En algún lado. Pero me parece que es interesante. Es una maestra. Berta se le sale al normal 7, fue la mejor alumna. La pasión por el normalismo en Sarmiento en su vida. Recién decían, y con la colección ya tan avanzada, me pone muy contento, yo creo que uno podría empezar a cruzar distintas tradiciones. El libro de Berta, no hay duda, que está en línea con el de Ponce, pero seguro con el pisurno en la idea del normalismo. Y el tercero, me estoy apurando porque creo que hay poco tiempo y porque siempre me apuro, pero... El tercer elemento tiene que ver con lo que llamé la justificación científica de los enunciados. Berta era una cientificista, confiaba en la ciencia, tenía una cosa positivista ahí atrás. Entonces, en realidad, hay un tercer lugar donde, paradójicamente, yo puedo inscribir al libro este, es en la tradición que abre Mercante con la crisis de la pubertad y los libros científicos. Uno puede ver que no es un libro de ensayo, el de Berta. Es un libro, busca datos, busca ciencia, o sea, produce una justificación de los enunciados, no tanto en el pensamiento puro, en la filosofía, sino en la lógica científica. Y en la tradición científica, no lo dije antes, pero esta idea de la cosa histórica, Berta era alumna de dos grandes maestros, obviamente Aníbal Ponce. Recién pensaba, cuando vos hablabas, me daba cuenta que un título transponda en otro, ¿no? La lucha de clases, la categoría lucha de este libro es la querella en el libro de Berta. Está el conflicto en los dos. Está el conflicto. O sea, Berta ahí, contra la mirada evolucionista de que los métodos didácticos se van superando uno al otro, Berta recupera esta matriz marxista de... No, pelean entre ellos. La lucha de acá, del naranjita, se convierte en la querella de este lado. Cuarta, tal vez derivada de la otra, la apuesta a la escuela. Berta siempre confía en la escuela y nadie se le acercara a plantear alguna forma escolar, digamos, ¿no? Había leído a Ponce, todo bien, y la crítica, pero la escuela es la escuela, y hay una apuesta absoluta por lograr que la escuela... La escuela era la que iba a lograr que todo el mundo aprendiera a leer y escribir. Quinta, la educación especial. Interesantísimo, Berta es una de las pioneras. Instituto Argentino de Reducación, ella dice, se atreve a decir muy tempranamente en los 60 que no hay por qué separar a los pibes, que los pibes aprenden todos juntos, que la idea de integraciones y demás, que las formas... Muy interesante plantear que las formas en las que aprende un chico down, son los dispositivos de aprendizaje, las formas concretas de que un chico da un aprende, son los mismos que un chico normal. Decirlo en la edad... Hoy nos parece muy común. La edad era muy fuerte, era realmente plantear... Bueno, no... Dice acá, un poco, ni a Grecia, no entiendo mucho la diferencia entre... No hay por qué pensar en una educación especial para algunos. La educación es para todos, y es que tiene que ser la misma. Y lo último, y esto otra vez no le gustaría, la edición esta tiene, para que lo cumplen, no solo la etapa distinta al color, sino el inédito, ¿no? Esta anécdota que a Berta no le gustaría mucho, porque era muy cientificista, pero yo, que no soy tanto, creo en esto, digamos, el texto este que apareció de casualidad en mi computadora, yo lo tenía en algún lado, no sé, alguna vez haciendo el prólogo, no sé por qué, en una búsqueda puse Braslowski y apareció este texto, que es el texto que no había estado publicado y que pudimos incluir aquí, que es cuando Berta recibió el... fue nombrada socia honoraria de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, escribió este texto pudiendo hacer una revisión de los 40 años de la Quereza, que lo pudimos incluir, que creo que es uno de los grandes hallazgos de la edición, agradezco normalmente una vez más a la editorial, me sigue maravillando la obsesión que tienen, uno tiene ganas de decir, ya está, pero vuelven a llamar, porque no está bien la coma, y demás, el libro sale maravilloso, les agradezco esa obsesión, para que los libros salgan como están. Y nada, simplemente para cerrar y dejar a otros, a mí me parecía, me sigue impactando bastante, la creencia de los métodos en el 62, el debate actual, Berta termina diciendo, que todos los niños, que todos los niños, y cuando Berta decía todos los niños, eran todos los niños, sobre todo estaba hablando de la educación especial, que todos los niños puedan beneficiarse aprendiendo a leer y aprendiendo a utilizar al mismo tiempo su inteligencia, que se despliegue y se vigoriza, para cumplir con su indeclable actividad de pensar. Me parece que esta idea sigue estando, creo que Berta fue una persona que dedicó su vida, a lograr, que se lograra la utopía de que todo el mundo aprendiera a leer y escribir, mediante la escuela, y bueno, la querella fue como uno de los grandes hitos. Muchísimas gracias por haberme invitado.